Hoy les enseñaré, les mostraré una propiedad muy bonita, una casa campestre, una casa quinta muy interesante. Nos recibe esta fachada, tenemos acceso peatonal, acceso vehicular, tenemos este muro aquí, cuerdas de, cuerda eléctrica, cámara con panel solar, miren lo que nos recibe por acá. Un antejardín aquí, una zona verde, una zona de parqueo aquí externa, allá tenemos pozo séptico propio, tenemos alcantarillado, y allí tenemos un pozo profundo propio, un aljibe para abastecimiento de agua. Y también tenemos la conexión del acueducto vereal, se tiene un agua propia, el encerramiento perimetral, cerca viva, mallas labonadas y cuerda eléctrica, tres cuerdas eléctricas. Esta es la fachada, observen esta puerta de apertura, muy bonita, muy elegante para que ustedes lo tengan en cuenta. Miren esa puerta, esa apertura bien bonita. Nos recibe aquí lo que es el comedor y la cocina. Voy a empezar aquí por la derecha a mostrarlo, es una propiedad bien interesante. Ahí está la cocina, con todos sus cajones, unificación de colores, tenemos una estufa de cuatro puestos de inducción, toda esta parte de aquí. Aquí al lado de la cocina está lo que es el área de lavado, amplio, todo se dejó amplio. Observen por acá. Ahora, quiero que no se pierdan ningún detalle, miren el video hasta el final. Ahí está la puerta que les enseñé, muy bonita. Aquí tenemos salida directa a lo que es la piscina, zona verde, área de barbecue, pero ya vamos para allá. De este lado hay una sala de TV, bien bonita. Aquí en total son cinco habitaciones, perdón, tres habitaciones y cinco baños. Este es el primer baño. Este es el primer baño. Tenemos la primera alcoba. Cada alcoba tiene su baño privado. Cada alcoba tiene su baño privado, para que lo tengan en cuenta. Baño con ducha. Buena iluminación, buena ventilación. Esta casa se caracteriza porque miren, de este lado. Observen ustedes. Ahí tiene acceso a buena iluminación y buena ventilación. Sus corredores acá. Tres habitaciones en total y cinco baños. Miren por acá, esta parte de aquí. Ahí va la malla enlaonada, la cuerda eléctrica. Y aquí va lo que es esta cerca. Esta es la segunda alcoba. Con closet también. Y esta tiene puerta de salida aquí a la piscina. También con su... Ahí tiene su baño con ducha. Entonces, para que de verdad que las personas que estén interesadas en comprarse en una casa amplia, consideren seriamente esta opción. Esta es la alcoba principal. Desde allá comienza. Ahí cierra y nos recibe aquí lo que es el baño. Súper grande este baño. Esto es una medida bien interesante. Prácticamente es otro cuarto. Esta es aquí. Ustedes pueden colocar una cama grande sin ningún problema. Bueno, aquí se dejó el espacio para colocar el que llama el walking closet. Para que lo tengan en cuenta. No lo tienen. El que compre debe hacer la instalación a su gusto, etcétera, etcétera. Esta es la alcoba principal. Nos conecta aquí inmediatamente con la piscina, zona verde. Vean acá. Todo tiene cámaras de seguridad, etcétera, etcétera. Ahí está la piscina. Una piscina grande, amplia. Bien interesante. Esto es un clima cálido. Allá está la ducha, zona verde acá. Miren, esta zona verde. Aquí pueden colocar una canchita de bolígol si lo desean. Una canchita de banquitas. Tenemos aquí esta área. Que es donde usted puede hacer aquí. Lavar sus platos, hacer el asado, colocar el horno, guardar sus cosas. Esta es un área de barbecue. Esta es una torre donde está el tanque elevado. Aquí el cuarto de máquinas que llamamos. Ahí está. Y todo como para guardar también cosas ahí. Elementos y demás. A lo largo de la propiedad se van a encontrar con estas lámparas que tiene en su panel. O sea, que no van a hacer consumo de la red de energía eléctrica. Esta propiedad está ubicada, escúchese bien, a 40 a 45 minutos del área urbana de la ciudad de Villavicencio. Está ubicada aquí a unos 20 minutos del área urbana de Cumaral. Pertenece esta propiedad al área urbana de Cumaral. Y también está a unos 25 minutos de Restrepo. La ubicación es muy buena. Tenemos dos vías de acceso. La que se conoce aquí como Veracruz y la de San Nicolás. Dos vías de acceso. Esto está ubicado dentro de un condominio residencial campestre. Bien bonito. Aquí alrededor nos rodean fincas ganaderas, etcétera, etcétera. Estamos aquí a menos de dos minutos de estación de policía, etcétera. Muy buena ubicación, seguridad, sector tranquilo. El precio de venta es de 690 millones de pesos. Escúchese bien, 690 millones de pesos. El lote de toda la propiedad es de mil metros cuadrados. Y esta casa tiene aproximadamente 300 metros de construcción. 300 metros de construcción. Recuerden, en total, tres habitaciones, cinco años. 690 millones de pesos. Eso es negociación directamente con el dueño. Ese número que aparece en pantalla es directamente del dueño. Él manifiesta lo siguiente. Él dice, Carlos, yo pido 690 millones de pesos por mi propiedad. Y recibo la mitad en permuta, que puede ser una propiedad también aquí en Villavicencio o en la ciudad de Yopal. Para que lo tengan en cuenta. Muy buena ubicación. Muchas gracias por haber visto el video. Gracias por dejar un buen me gusta. Y sobre todo, muchas gracias a aquellas personas que ayudan a compartir este video con muchísimas más personas. Con sus familiares, con sus amigos. Muchas gracias.